Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy soy Gigi Zapata, bienvenidos una vez más a mi canal y en este video de martes vamos a hablar acerca de mis favoritos del mes de julio. Y sí, estamos empezando el primero, primer día de agosto con los favoritos del mes de julio porque tengo un montón y sorpresivamente de maquillaje creo que solamente tengo tres, sí, tres y de ellos uno es como tratamiento y el otro es una herramienta para maquillarse. Así que vamos a ver cuáles son mis favoritos del mes de julio y tú también me vas a poder contar cuáles son los tuyos y si te sientes identificada o identificado con los míos. Así que para ver este video de favoritos del mes de julio, quédate ahí. Quiero empezar con algo que utilizo casi que todos los días y es un splash para el cuerpo o una fragancia para el cuerpo que no es 100% un perfume. Y se trata nada más y nada menos que de este Fine Fragrance Mist de Bath & Butterworks en la fragancia Warm Vanilla Sugar. Este olor me fascina, me encanta, es dulzón y yo con los dulces como que mucho, mucho, no tanto pero este en particular me gusta muchísimo. Es como cálido pero a la vez dulcito, tiene como un toque, no sé, como de coco derretido con azúcar morena derretido, no sé. Es delicioso, lo aplico siempre después de la ducha así como loca. Este creo que es como el tercero y ya miren por dónde va. Pero me encanta así que se lo súper recomiendo, es de Bath & Butterworks. Mi segundo favorito de este mes de julio ha sido mi bloqueador solar. Si hay algo que creo que les he dicho casi que no es suficiente, es así se maquillen, no se maquillen, salgan o no salgan en el día, haya o no haya sol, esté o no nublado, obligatoriamente tienen que usar un protector solar. No solamente para el cuerpo sino también para la piel del rostro que es mucho más delicado. Mi favorito particularmente es este de Neutrogena o Neutrogena que es de SPF número 50, o sea, tiene alta protección y es con base en zinc y es específicamente para la cara y dice que es dry touch, es decir, que no es grasoso. No sé si a ustedes les ha pasado que algunas veces usan un bloqueador solar que se siente como un aceite. Yo siempre lo bato bastante bien y pongo esta cantidad, literalmente esa es la cantidad que pongo y lo aplico hasta que ya el blanco se va desapareciendo y al rato, claro que es que me eché un montón y es nada más la mano, al rato que ya lo dejo que se, como quien dice que se siente en la piel juiciosamente, ya ni aparece en lo absoluto. Siempre me lo pongo antes de ponerme mi hidratante, porque es súper recomendado, hace que la piel no se sienta grasosa para nada, sí se siente como si tuviera crema, más no es una sensación diferente a la de un hidratante normal. Así que para mí este de Neutrogena está súper recomendado, además es antialérgico, no tiene aceite, no te arderá en los ojos y está súper recomendado por los dermatólicos. En mi tercer favorito voy a hablarles acerca de algo que utilizo muchísimo cuando me quiero recoger el cabello y lo tengo aplicado el día de hoy y es esta laca o este hairspray de alta duración de John Frieda y se llama Freeze Ease Moisture Barrier. Se supone que ayuda cuando hay mucha humedad para que no se te paren los pelitos así y evita el freeze. Es una laca y simplemente la uso así y tengo este tamaño porque la grande ya se me acabó. Voy a viajar, de hecho, hoy mismo seguramente cuando estés viendo este video yo estoy volando por trabajo hacia la hermosa tierra guatemalteca, así que este de seguro lo voy a llevar puesto en mi cabello. Dura muchísimo y no te hace sentir el cabello como crunchy, como así como si se te fuera a partir, es buenísimo. Siguiendo con la línea de cabello, tengo que hablarles de esta recomendación que me hizo una hermosa chica que quiero con todo mi corazón, Anita. Ella me habló de este shampoo y acondicionador de Shea Moisture en, digamos que es el Jamaican Black Castor Oil. Se supone que este shampoo te va a ayudar a hacer crecer tu cabello porque lo nutre desde adentro, lo suaviza y está recomendado para cabellos que están, digamos que decolorados o tinturados. Yo, este es el segundo shampoo, pero el shampoo si lo gastamos muchísimo. Este es el primer acondicionador y miren por dónde va, está casi nuevo. Lo usamos mi esposo y yo ambos lo utilizamos porque él usa el shampoo que yo compre. Y la verdad es que yo he notado una diferencia. Tengo una raíz bastante larga y quiero decirles que Anita me lo recomendó si mal no estoy hace dos meses. Lo cual quiere decir que sí me está creciendo el cabello. No sé si sea eso o sea el complemento de que yo tomo bastante agua, no sé, pero a mí el cabello casi nunca me crece muy rápido y esta vez siento que está creciendo mucho, 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 mucho y quiero que siga así para cortármelo ya y dejarme todo el cabellito sano. Y bueno, este shampoo es buenísimo, huele súper, súper rico y no son costosos si compras los dos porque de hecho necesitas un poquitito para hacerte buena espuma y limpiarte bien el cabello. Así que me encanta. Luego quiero hablarles de las uñas y aunque no las tengo arregladas el día de hoy, cada vez que me las pinto yo en casita, esta es una marca colombiana que amo con pasión y locura desenfrenada y se trata de Masvelo. Esta marca de esmaltes es excelente. Los tratamientos, los esmaltes, este en particular es mi brillo secante y es mi favorito. No he encontrado uno que seque las uñas más rápido, que le dé una capa adicional de brillo, que haga que me dure el esmalte puesto en las uñas. Es mi súper recomendado y me llena de orgullo porque es industria colombiana. Luego voy a pasar a las cositas que son un poco más de maquillaje. En primer lugar les quiero recomendar esta brocha, The Real Techniques, es la Powder Brush, si mal no estoy, es esta de aquí, miren, es súper grande, es bien ligerita, no es tan, 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 tan densa, tiene una contextura, digámoslo así, o una textura increíble, es suavecita, yo la uso para ponerme el polvo, a veces la uso para el bronzer. No sé qué haría sin esta brocha de verdad. La he lavado N cantidad de veces y las cerdas se mantienen idénticas, me encanta, así que se las súper, súper recomiendo. En segundo lugar en mi caso de maquillaje quiero recomendarles esta pestañina que es la Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Es increíble. Le llaman que es una imitación de la Too Faced Better Than Sex Mascara o la pestañina que se llama así, Better Than Sex. Yo no puedo decir que se asemeje mucho porque la Better Than Sex es un poco mejor. Aclaro, esta ya se me secó y la compré hace un mes, literalmente, hace un mes o menos de un mes, no mentira, como un mes y ya se me secó. Es decir, que no duran mucho tiempo. Y me parece increíble, yo lo uso en el color negro, solo negro. En otro lugar que les hablaba que era de maquillaje, pero a la vez era como de cuidado o tratamiento, en estos últimos meses he notado que mis labios han estado más resecos que nunca. No sé si sea el cambio de temperatura, no sé si es que el calor, yo siempre me pongo un bálsamo para labios con protector solar. No sé qué está pasando con mis labios y ni para decir que es que no tomo agua porque es que tomo agua cantidades alarmantes. Sin embargo, lo único que ha mantenido mis labios siempre como más hidratados y que me ayuda a no sentir que se me rajan tanto, que por cierto por aquí y acá tengo unas rajitas que se me han hecho de la resequedad, es este bálsamo para labios con menta y rosas de Smiths. Así se llama, sí, Smiths. Es, oh, huele divino, ya miren por dónde va. Me encanta, es buenísimo, siento que me ha dado muy buenos resultados y de hecho me ha ayudado a proteger bastante mis labios, así que se los ultra mega recomiendo. Ahora voy a pasar a algo que tiene que ver con vestirse. Yo creo que ustedes se han dado cuenta porque les he dicho en mil oportunidades y si me siguen en las redes sociales y si no lo hacen, suscríbanse en mis redes, suscríbanse. Síganme en todas mis redes sociales, soy Gigi Zapata en todos lados. Me van a poder encontrar y se van a dar cuenta que yo soy súper, 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 súper descomplicada para vestirme. Hay días que parezco un gamincito, como dice mi mamá. Pero hay una pieza que me ha encantado, que me ha fascinado, que me tiene enloquecida y es este suéter o este sapito o este hoodie de H&M. El color, primero que todo, me encanta porque es medio pálido. Ustedes saben que yo no soy mucho de usar colores muy vivos, es muy raro. Y este color rosa, vieja, medio pálido, así como ya desteñido, viejito, me encanta. Es súper cómodo, la parte de adentro es así toda como felpudita, como si fuera un peluchito. Es buenísimo, me encanta. No puedo decir que me pega con todo, porque no pega con todo, pero yo me lo pongo con lo que sea. Pero es delicioso, suavecito y no es tan costoso. Así que le voy a dejar, si lo encuentro, le voy a dejar el link abajo si no les dejo uno similar. Por otra parte, hablando de piezas de vestir, quiero hablarles acerca de unos zapatos que uso con mucha frecuencia y me da pena mostrarlo porque están súper sucios. Pero son estos Sam Edelman, que son tipo Vans, así. Son súper fresquitos porque son como de mallita. Son muy cómodos. ¿Qué número soy yo? ¿Ocho? Sí, ocho. Y son súper cómodos. Me los pongo, estos sí que me los pongo casi que con todo. Son casi que mis favoritos. Y están ahí a la par, a la par con mis adidas. Así que eso es bastante decir, porque eso sí casi que ni me los quito para dormir. Así que este par me fascina. Y voy a ver si lo encuentro en algún lado. Y también les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora voy a pasar algo que me gusta muchísimo. Y es, a mí me encanta el café. Me gusta mucho el té también. Me fascinan ambas cosas. Más, tomo un poco más de té que de café. Sin embargo, encontré uno de Mac Café, de la marca McDonald's, que se llama supuestamente Colombian, pero el grano es de Arabia. El sabor es delicioso, es fuertecito, se siente un aroma espectacular. Y me encanta porque es súper fácil. Hablando de esos aromas que nos conquistan, yo soy muy de olores maderosos, un poco más masculinos, por llamarlo de alguna manera. Pero esta velita de Bath & Body Works también la he estado utilizando como loca, porque yo cocino mucho, cocino todos los días en casita. Y a veces cuando hay olores que se quedan como en el ambiente, porque mi cocina es cerrada, me gusta usar algo que sea cítrico para que contrarreste el olor hasta que se vaya. Y esta vela ha sido un regalo del cielo. Es, puedo durar, me gusta mucho. Es Sugared Citrus Sorbet. Es una delicia, se las recomiendo. Si la encuentro, la voy a encontrar probablemente, pero yo creo que esta es de verano. A ver si todavía están en el sitio web y se las pongo en los libros. Luego ahora, mis favoritos en cuanto a libros. Estoy leyéndome este libro de Lisa, espero no estar butchering el nombre de ella, como dañándole el nombre o malpronunciándolo. Es de Liza o Lisa Turkest. El libro se llama Uninvited. Y es espectacular. Dice, living loved when you feel less than, left out and lonely. Viviendo, sintiéndote amada cuando te sientes menos que, cuando te sientes dejada por fuera o cuando te sientes sola. He encontrado unas cosas en este libro. Ya tengo algunas anotaciones por aquí que quiero hacer. Y hay muchas frases que me han quedado grabadas en mi memoria. Y es un libro que si tú eres una chica, o eres mamá de una chica, o eres padre de una chica, es bueno que lo lean porque ella habla y aborda temas de nuestra autoestima, de nuestras experiencias como mujer, de una forma increíble, muy fácil de leer. Entonces, yo les súper recomiendo este libro y es mi favorito del mes de julio. No me lo he terminado de leer, pero estoy por terminarlo y apenas lo termine. Si quieren, déjenme en los comentarios o me cuentan en mis redes sociales si quieren que hable un video entero de este libro. Y por último, mis favoritos de música del mes de julio. Y aquí sí, se pone la cosa un poco complicada. Porque como ustedes saben, o si no lo saben todavía, yo creo que tengo un playlist para todo en mi vida. Para bañarme, para cocinar, para manejar, para estar en el cuarto, para sentarme a maquillarme, para... Tengo un playlist para todo. La música me acompaña a todas partes. Hasta para ir al baño. Ya, no voy a decir más. No voy a ampliar en el asunto. Este es el teléfono de mi esposo, pero compartimos la misma cuenta de Spotify. Así que les voy a hablar de cuáles han sido mis favoritos, digámoslo así, de este mes. Por ejemplo, este es de uno de los álbumes de Jefferson United, Dirt of Dirt and Grace. Pero esta es la grabación que ellos hicieron desde Israel. Y la canción, mi canción favorita, le voy a poner un pedacito nada más, es Say the Word. Es esta. Y hasta ahí, porque no puedo tocar más, porque si no, me regañan. Otra que es súper divertida. Me haces bien de Jorge Drexler. Tienen que buscarla para no seguir sonando aquí. Y una animada que uso a veces cuando voy al gimnasio, cuando estoy de pronto, o que la he escuchado mucho en mis clases de Zumba. Una de un cantante colombiano que se llama J Balping y esta canción se llama Mi Gente. Así que oíganle el ritmito que es súper chévere para hacer ejercicio. Súper, súper, súper chévere. Así que se las recomiendo para hacer ejercicio. Y si quieren una canción para estar tranquilos, esta canción de Aleso me fascina y se llama I Wanna Know. Y listo, estas son las canciones favoritas de este video. Así que chicos, les dejo todo esto en los links en la cajita de descripciones, pero también quiero que me cuenten cuáles han sido sus cosas favoritas durante este mes. Como se dieron cuenta, no puse muchos favoritos porque he estado usando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y les dije hace pocos videos atrás cuáles habían sido mis favoritos del maquillaje. Así que quería mostrarles un poquitito más de lo que uso en mi vida diaria, de lo que de pronto hace parte de mi cotidianidad y de lo que realmente uso casi que todo el tiempo. Bueno, menos el shampoo porque no me lavo el cabello todos los días, pero cada vez que me lavo el cabello, esos son mis shampoos favoritos de este mes. Así que chicos, los dejo sin más. Este fue el video del día de hoy. Espero que su mes de agosto sea un mes precioso, que lo empiecen con mucha fe, con muchas ganas, sabiendo que Dios los ama mucho, 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 mucho y que no hay ninguna circunstancia que no puedan superar de la mano de Él. Así que el día de hoy quiero recordarles que me pueden dejar todas sus sugerencias y todos los videos que quieran ver aquí abajo en los comentarios o también seguirme para que sean parte de mi familia más cercana en las redes sociales y estemos siempre en contacto. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, Twitter, Facebook, en www.hablaconjigi.com, en mi blog y también en Snapchat que el usuario se los dejo en la cajita de descripciones. Pero bueno, ahí seguimos en contacto, los quiero mucho, les dejo un abrazo gigante y muchos besitos. Bye.